...del 40 aniversario de la Carta Magna. Cambiamos de asunto. Un joven de Málaga de 18 años convierte su acoso escolar en una empresa para ayudar a otras víctimas del bullying. Ha visto así una salida profesional al trauma que vivió de pequeño. Se llama Carlos Soler. Apenas ha cumplido la mayoría de edad. De pequeño fue víctima de acoso escolar. Asegura que no tuvo ayuda alguna para superarlo. Se refugió, dice, en la música y en Steve Jobs, el fundador de Apple. Precisamente, el ser víctima de acoso escolar, asegura, le dejó sin rumbo. Pero vi una salida a raíz de hacer un curso con un orientador, lo que inspiró su objetivo. Ayudar a quienes como él habían padecido acoso escolar. Sí, es un trauma que puede durar prácticamente para toda la vida. De cara al futuro, les costará mucho relacionarse y abrirse a las personas. Por eso hago justo eso, para que en un futuro no tengan ese miedo. Ahora, tras llevar su idea de negocio al proyecto Vives Emprende de Acción contra el Hambre, está fijando las bases de la empresa. Bajo el título Rompe tu silencio, curso de 20 días online y asesoramiento 24 horas, con ejercicios para que las víctimas de acoso escolar se conozcan mejor a sí mismas y se abran a otras personas. El cual se llama Rompe tu silencio, consta de 20 días en los que los alumnos tendrán que hacer una relación de ejercicios de autoconocimiento para saber autoconocerse. Y a partir de ahí, podemos superar el bullying y sacar su máximo potencial. En los ejercicios encontraremos cosas también de programación neurolingüística, como tratar en temas de creencias limitantes, lo que le limita avanzar en su vida. Y también, poniendo una serie de retos para interactuar más con sus compañeros, salir de su zona de confort. De momento, el proyecto está en fase de elaboración, trabajando con jóvenes víctimas de bullying con quien está diseñando un perfil de las víctimas a través de su cuenta de Instagram, arroba carlos7soler. La idea es tener listo el programa antes de final de año. Carlos Soler considera que además del retorno social del proyecto, la empresa tiene viabilidad económica a través de estos cursos y conferencias de ayuda a las víctimas. La principal campaña del aguacate...